I didn't know, I didn't know, I didn't know, didn't know, no, it was so good, so good, so good Till you went through it, said you never knew it, so I didn't know, oh I didn't know El dote, de vuelta, la rima, los gestos, la gloria, pa' siempre, tu grupo, los restos, páginas manchadas con esto, let's go, vida y obra de los hermanos más molestos Al chota, la mierda, le llega al cuello, viví sin miedo es el 50%, yo soy MC, yo rapeo, no me vendo, hermano, lo plasmo, sonamos, orgasmo Soy un puto heavyweight, un animal del rap, más pases de paquete y que luces de navidad, el rap es mi colega, tú tienes colegas del rap Dos cosas distintas como océano y mar, océano y mar, salada, música intensa, todo lo contrario, hombres, mujeres y viceversa Precipicio lírico, ya sabéis quiénes son, sobra la presentación, here we go Aquí estamos como siempre, música en el aire, más mierda buena, enero a diciembre, sigue los colegas porque vienen y con ganas de más, más Después de una década, tonto que quichota, después de una década, súbelo compadre, después de una década, deja ya este juego, después de una década Saben lo que tenemos, pureza microfónica, la piratería manda, que pague telefónica Steven Spielberg y Hisco, lo defino, son todo Dicky ni Choda en el micro Lo decimos, lo que pensamos y lo que sentimos, enganchado a mis ideas con alambre de primo Lo decimos, esto es lo que mosquea a tu vecino, los que caen como puta bomba de racimo Primo, no, no damos conciertos, no, si nos juntamos los hermanos, iluminamos todo el show Por una causa honesta, están en la fiesta, vinimos pa' hacer la canción perfecta Esto es un derby en el estadio, esto es vocabulario, banderas de rock legendario en palancas de cambios Residentes en el mismo barrio, estoy contigo, como tus putos amigos imaginarios Aquí estamos como siempre, música en el aire, más mierda buena, enero a diciembre Sigue los colegas porque vienen y con ganas de más Después de una década, tonta que mi Choda Después de una década, súbelo compadre Después de una década, deja ya este juego Después de una década Porque tengo tan atrás a los mejores